Bienvenidos a su canal al Sartén con Tanya. Hoy vamos a hacer un rico y espumoso café, café dalgona. Simplemente estaremos utilizando Nescafé clásico, azúcar moreno y azúcar blanco. Leche, manos a la obra. Tenemos 4 cucharaditas de agua fría. Una cucharadita de azúcar morena. Una cucharadita de azúcar blanco. Blanca. Dos cucharadas de café soluble instantáneo. Ahora vamos a hacer. Miren, vamos a estar batiendo hasta que, miren, ven, tenemos la batidora pero no cae. Entonces ese es el punto justo. Buscamos un vaso, un recipiente y añadimos leche. Ahora, añadimos la crema de café. Mi gente, acomódense y disfruten su café dalgona. Que quedó espectacular. Pruébenlo y déjenme en los comentarios si les gustó y qué tal les quedó. Suscríbanse al canal para más recetas como esta.